A estas mujeres que han encontrado a las obvias con las obvias a medio poner, o sea, hasta acá, hasta acá, no vayas. Y me encontré como quería, acostadito en la cama, junto al lado de una dama, que usaba una capa mía. Y me encontré como deseaba, fumando mis almohadas y olvidando mis caricias con aroma de otro amor. Mucho mejor, maldita sea, un otra, por Dios, más fea, y menos tamaño. Tu y no quien no se te quita, mucho menos lo corriente. Tú eres alemán, no gente, eres poco inteligente, por eso te tocó. Te encontré como las ratas, en los brazos de una gata, que así me paga la ingrata comiéndose a mi rojo. Te encontré y no me contesté, por favor no digas nada, o te doy de cachetadas, por cobarde y maldito. Te encontré, maldita sea, un otra, por Dios, bien fea, y menos tamaño. Yo, ya me voy, ahí te dejo, ni una más, yo te perdono. Yo, no lo das por razón, tú no me compras ni cheques, no quiero volverte a ver. Y me encontré como las ratas, en los brazos de una gata, que así me paga la ingrata comiéndose a mi. Te encontré y no me contesté, por favor no digas nada, o te doy de cachetadas, por cobarde y maldito. Te encontré, maldita sea, un otra, por Dios, más fea, y menos tamaño. Te encontré, maldita sea, un otra, por Dios, ya me voy, ahí te dejo, ni una más, yo te perdono. Te encontré, maldita sea, un otra, por Dios, ya me voy, ahí te doy de cachetadas, por favor no digas nada, o te doy de cachetadas, por favor no digas nada, o te doy de cachetadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!